¿Guerra en garaian su de familias se lanbisizan suena? Bueno, en el curitxien, garraripurus, esto es un asco garrarip, esto. Bale, bale, esa de suena, me llamaba, que me llamaba, Matías, garraripus, no hay que tener en cuenta del que se han borrado, no hay que tener, pero hay que tener un gimnasio, y si fuera un tipo de que tiene que ser un poquito, es un tipo, que me llamaba, es uno de losinos que no se iba a tener. Hay que pasar un acuerdo, Y, básicamente, eso es lo que más de la intimidad, esto es un licenciado estaba en la barba por ejemplo la marcha unicida la universidad de la compañía contraria y de esa raza en la web ayuda o la gente escapa tan se llamaría picolús pero va a tener que ver las plantas en el camino y la gente en marcha y la gente en marcha. Y luego la gente se dice, yo, 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 a su parte de la mayoría de los que le contan a los ciudadanos, en la historia de los jueces. Pero bueno, vosotros mismo la explicación es socialista. Es la historia más adelante, ya que es la idea de que Matías dice que no se ha dicho fuera de la historia de Tessner como la piel, de la hija de El Salvador. Claro que es la quinta dada, ya que dice entonces también la espalda de Tessner, la que aquí está en Tessner, aquí en Tessner, aquí en Tessner, aquí en Tessner, entonces aquí es en Tessny. Y después de ella Juan Libretaco, el regalo del serbeo, el regalo del serbeo, el regalo de Alberri, el regalo de Alberri, el regalo del ser, el ser, el ser tratado, la familia y la secuencia. ¿Qué significa? ¿Qué significa la memoria histórica? ¿Qué significa la historia? En el año 2016, la historia de Alberri, que era la historia de Alberri, Y esa historia de Alberri, la historia de Alberri, en mi historia de Alberri. ¿Qué significa la familia, la familia, la familia, la familia, la familia, y la familia. de la historia de las escuelas, y de la historia de los amigos. Y eso es que se hagan, pero luego se hagan, se han convertido en un camino.